Aunque no me la pidieron Yo soy como Estúbal Y ya ustedes lo entendieron Del que menos esperaban Del que más recibieron ¡Ve! Tú eres Torillama porque dirige el guion Yo soy la mano de tu obra Mi llámame Toyotaro ¡Ve! 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 Este campeonato, esa mierda ya se interpreta Tú puedes ser dura, pero hay una Lebrón que te molesta ¡Ve! ¡Ve! Por esa mierda de ritmo que la rubia es tu mamá ¡Oigan, qué lo que es! Buenas noches, damas y caballeros ¡Un aplauso a ustedes mismos, qué lo que es! De verdad, me siento bacano por el apoyo Nos sentimos super heavy Es pa' irnos a unos comerciales breves Porque Entre nosotros En este instante Nosotros tenemos los responsables De que este evento se dé así ¡Escuchen el dato! Yo le voy a ir diciendo los nombres de cuáles son Y yo quiero que ustedes Le den su aplauso Porque se lo merecen Mira lo que tenemos Y estábamos en un parque Y mire cómo vamos ¿Se lo merecen, sí o no? ¡Ok! Entonces En primer lugar Vamos a darle su aplauso Al señor Síndico Pase adelante Pase adelante Líder Pa' que los tígeres míos lo vean Pase adelante ¡Venga! Dale el micrófono Salúdelo Si usted quiere Líder Ok Él dijo gracias Porque no le gusta la cámara Pero Él es de los que está apoyando Ahí tenemos A Davis Por favor Oigan ¿Qué lo que es? ¡Way! Si ustedes supieran David Me mantenía ahí Pero Chema Dime Te veo lento ¿Qué es lo que está pasando? No te estás moviendo Digo David Tranquilo Yo estoy activo Llévate de mí Y yo debería estar más preocupado Y él estaba más preocupado que yo Así es que el aplauso ¿Qué es lo que? Yo lo voy a saludar Señores Yo lo que quiero que ustedes disfruten Esta es la primera actividad de muchas que vamos a hacer Ahora estuve conversando con el síndico Don Francisco está en total En total acuerdo De que esto se vuelva un espacio para el arte y la cultura Para apoyar a ustedes los jóvenes Todo el que tenga un sueño Que pase por aquí Que lo vamos a apoyar ¡Organícense! 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 trajo a la comunidad, ese caballero que está ahí, David, Vivi, señores, ustedes conocen a Vivi, José Valdés, Xiomara Ureña, Simola Carrasco, Alex Taylor, que ustedes lo conocen, que no está aquí, Miguel, ¿dónde está Miguel el Flaco? Ah, pero está frente a mí. Señores, esta gente son gente buena, son parte de la Fundación Relevoces, están trabajando con nosotros de la mano, con la empresa Viva, con el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, o sea que arrancamos, esto se va a poner grande. Tiren para adelante, disfruten. ¡La bulla, qué o qué, qué o qué! ¡Oh! Y esa tacañería de ustedes, así no. ¿Qué fue? Oigan, ¿qué es lo que? Ustedes saben que todo lo que se hace hay que ponérselo en la mano a papá Dios para que se dé bien. De papá. Correcto. Por eso, ahí tenemos a la Noe, de aposento alto, que se va a parar y nos ven comentar el evento a mano del Señor. ¡Noe, toma! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Qué bueno, se sienten bien! Realmente para mí es un honor poder estar aquí. Creo que es el primer evento a esta magnitud y para mí es más que un honor que el responsable haya sido Chema, ya que conozco a Chema desde hace... antes de que Aposento Alto existiera, ya no conocíamos. Y yo quiero que ustedes les den un fuerte aplauso a Chema por permitir que hoy se ve como se está dando ahora. De los que están aquí, ¿quién conoce a Aposento Alto? ¿Quién no? Ah, pues yo no les voy a explicar nada a ustedes. Vamos a hacer un jueguito y luego vamos a hacer la oración. Aposento Alto en la casa, lo que pasa, como de raza, aterriza, analiza, como de raza, comemos pizza y no olirosiza. ¡Oh! ¡Dito Poshline! ¡Bendito Poshline! ¡Es bendito el Poshline! ¡No, tranquila! ¡Dito Poshline! Vamos, vamos a hacer una oración para así comenzar. Gente. Y necesito que me presten atención. Levante la mano el que esté aquí. El que está aquí, levante la mano. ¡Bop, bop, bop! Todo el mundo... Ok. Vamos a tener un minuto de respeto y vamos a orar. Ya levantaron la mano, ahora cierren sus ojos y solamente pueden hacer silencio, no tienen ni siquiera que repetir. Bien. Señor, te damos gracias por este momento, todo lo que vayamos a hacer. Queremos que tú nos guíes, que tú nos permitas, Señor, que todo esto, Señor, pueda ser de bendición para nuestras comunidades. Señor, te pido que al jurado en general, tú nos permita ser justo, Señor, y poder realizar cada una de nuestras fundaciones con justicia. Bendice cada uno de los participantes y que el ganador de los 25 mil, 15 mil y 10 mil pesos sepa usarlo con sabiduría. En el nombre de Jesús. ¡Amén! Un aplauso para Dios, ¿qué? Un aplauso para Dios. ¡Sí, claro, qué! Un aplauso, claro. ¡Sí! Ahora sí, ya estamos seguros porque estamos con papá Dios. Nos podemos desagatar tranquilos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abre el sobre! ¿Quién es? ¡No me haga esperar, por favor! ¡Que pase por aquí, Raperito! ¡Un aplauso para Raperito! Raperito, elige tu participante tú mismo. ¡Mátalo o mátate tú mismo! ¡Hoy un sobre ahí, a confianza, confianza! ¡Hoy un sobre, el que tú quieras! ¡Confianza! ¡Que pase por aquí, al centro, NCN! ¡Raperito, elito, 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 elito! La misma temática la usan los dos. Yo lanzo, tú me devuelves. Entonces. ¡Gi, gi, gi, gi! Oye, coge tu micrófono a terror. Si bien el señor te queda por roncador. ¡Entonces! Abrimos la caja de Pandora y sacamos la primera temática. ¡Saca al universo, que yo no me meto en eso! ¡Por favor! ¡Vamos ya con la temática educación! ¡Audito, bolsa! La temática es educación. La temática es educación. 4x4, un minuto. No, empieza Raperito, tú saliste primero. ¡Jajajaja! Dos minutos, 4x4. Yo lanzo, tú regresas. DJ Joshua, la tiene ahí. ¡Él la tiene! ¡Josua, dale, dale! ¡El público está activo! ¡Qué lo que yo me lo siento! ¡Vamos, vamos, vamos, vengense! ¡Todo el mundo contando! ¡Ok! ¡Pues suéltamela! ¡No me pongas a esperar, por favor! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gente, pila de energía! ¡Pues todo el que le pone! Ah. Oh. Oh. Yo, normal. Siempre digo la verdad. ¿Cómo? Ah. Cuando miente. Oh. 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 Y se la damos en tres, dos, uno. ¡Andá, andá! Ok, aquí yo lo tomo en serio. Yo soy el mejor rapero en todo el hemisferio. Hablan de educación y eso yo lo tomo en serio. Pues tiene tanta botella que pareces a ese ministerio. Sí, pero mira cómo vengo improvisando. Tú tienes educación y nunca lo estás demostrando. Así que mi hermanito, mejor mantente a cuarta. Maricón, no hable de educación si eso es lo que te falta. Yo soy el fuerte. Antigamente mira como aquí yo te doy muerte. A mí no me intimida que tú vengas con tu gente. Si no pudiste como ministro, menos como presidente. ¡El presidente! Me dice señores. Pero como quieras, yo soy de los mejores. Es más, en YouTube tú puedes tener suscriptores. Pero te falta mucha educación. Tú no te sabes ni los valores. ¡Oh! ¡Sí! En verdad puede trabarse. Tranquilo en C. Angel te enseño cómo se hace. Yo no fui a la escuela. Pero tengo más clases. Y de mi casa yo sí aprendí a coger esa base. ¡Oh! 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 Estudio los domingos y siempre me voy a educar. ¡Oh! 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 Tranquilamente ese problema lo tengo resuelto. ¡Oh! Recuerda que la educación también tiene su puesto. Los políticos son educados y nos roban nuestros impuestos. ¡Oh! 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 Tú tienes educación, tú tienes que tener respeto. ¡Oh! Estos son los valores que tú no tienes en mi panal. Y como yo tengo valores, gracias por participar. ¡Tiempo! 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 ¡Para la hija! Seguimos con la segunda ronda. Dos minutos. Cuatro por cuatro. Libre. Ahora parte C. Angel. Termina. Raperito. Joshua. Suéltalo. ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué bello, ¿no? Ahora pueden matarse. Libre. Libre. Sin mala palabra, por favor. Ayúdenme a eso. ¿Cómo va a censurar eso, la mala palabra? Disfrázenla. Por un país mejor. Vamos allá. ¡Oh! 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 La palabra que yo no sé si la notaron Pero le pido el perdón Yo no sé si me escucharon Ay, cuánto al majedón A este ustedes lo miraron Yo me gané mi puerto Y él se lo regalaron ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no sé si la notaron Yo soy tu muralla china No sé si lo entendieron Aquí va una reciclada Aunque no me la pidieron Yo soy como Estúbal Y ya ustedes lo entendieron Del que menos esperaban Del que más recibieron Ay, cómo, cómo, cómo Mira cómo dejó tu mente muerta Por eso, buen palomo Aquí yo te doy una vuelta Eres un mecánico sinvergüenza Porque no tienes respuesta Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Y en la parte 3, 2, 1, mátalo Que no tengo respuesta Tú no tienes la mente positiva Yo tengo muchas respuestas Y nunca son negativas Y tú eras mi muralla Y yo soy quien la derriba Y como soy patrocinador Yo no dejo que aquí tú viva ¡Arriba! Yo te mato porque aquí no somos iguales Te recuerdo en sí Ella el que conmigo tú no sales A tu piel de toda la competencia De patrocinador Este trae ya soy oriental ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Diempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Ya, ya, ya! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya, ya! ¡Guau! ¡Se vas! ¡Sin más preámbulo! ¡Honorable jurado! ¡No vamos con la decisión del jurado! ¡Está perdido! ¡Está perdido! ¡Está perdido! ¡Está perdido! ¡Está perdida la vaina! ¡Está perdida! ¡Pero tiene que decir eso de ello! ¡Vamos a bien! ¡Oh, qué! ¡El benedicto del jurado! ¡En 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Réplica, réplica! ¡Qué lindo! ¡Hay un empate, una réplica! El formato de la réplica es Cuatro intervenciones 4x4 ¡Libre! ¡Terminó, raparito! ¡Comienza, raparito! ¡Termina en sí, Angel! ¡Josua! ¡Suéltame un ritmo! ¡Guau! 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 ¡Gente! ¡Y se lo damos en... ¡3, 2, 1! ¡No es Mátalo! ¿Cómo? Tranquilamente te mato no te tengo demas ¿Cómo? De todas las réplicas que quieren en la escena te mato toda la noche no tengo ningún problema ¡Vamos! 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 ¡Activó el público! Acuérdense que esto no es un juego de pelota no viene por tu equipo favorito sino por la mejor rima ahora nos vamos con la decisión del jurado en 3, 2, 1 ¡Raperito! ¡Un aplauso para ellos! ¡No tiene que ser bajo! ¡Wow, wow, wow! ¡Conoquero, aplauso! ¡Ok! ¡DJ Joshua! ¡DJ Joshua! ¡DJ Joshua! ¡DJ Joshua! ¡DJ Joshua! ¡DJ ahora vamos en 3, 2, 1, y Empos! La pero de verdad no critica ningún tema Ninguna música, ningún problema La pero de verdad no discrimina canción porque al final esto es alta y lo llevo en el corazón En la que terminas cocinando ¡Oh! 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 Hablamos de música encima del rap. Tú eres musicólogo, te mato, guau guau. ¡Oh! Pero mira cómo va el bang bang. ¿Cómo? Este tipo, yo soy del Utah. ¡Ay! Yo soy un instrumento musical. Tú ni siquiera llegas instrumento en SATA. ¡Eh! Yo, es que tú eres un torpe. ¿Cómo? Los de negro temen el pasaporte. ¿Cómo? Me amo de música, suelto letra única. Y a este rapero en la cara yo le hago un corte. ¡Oh! Tú me haces un corte. ¿Cómo? Pero eso no tiene que ver con lo musical. Yo no hago un corte, yo toco un instrumento. Por eso nunca me salgo del instrumental. ¡Eh! Dice que no calla ni un suspiro. Manos en el aire que te lo chupo como vampiro. ¡Oh! Me amo de música, no aguanto un suspiro. Yo soy DJ Sónico, te reviento a tiro. ¡Oh! Pero mira, este le va a matar. Mira cómo es. ¡Oh! 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 ¡Uno! ¡Pátalo! Pero mira cómo este ya te mata. ¿Cómo? Cómo tiene en el instrumental gata. ¿Cómo? Suspiró, tocó instrumentos de viento. Tú el flautita de Hamelin. Tú solo una rata. Dice, pero ya te va pa' ti. Dice, pero ya te va pa' ti. ¿Cómo? Si hablamos de música, el público me ayuda ahí. ¿Cómo? Si hablamos de música, el público me ayuda ahí. Última. No sé lo que espera. Que el público va a ti. Siempre te supera. ¡Vamos! A mí si me oyes con mi música cualquiera. Yo soy Kiko el Crazy. Deja tu loquera. ¡Eh! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Así no, por favor! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no, bebé! ¡Por favor! ¡Vale dos! ¡Quito Boushlai! ¡Qué batallón! Cuatro por cuatro, libre. Esto sigue. Ahora parto. Ahora tienen permiso de avaliarse liricalmente. ¡Ay! ¡D.J. Joshua! ¡Sin mala palabra! ¡D.J. Joshua! ¡La tiene ahí! ¡La tengo! ¡La tiene ahí! ¡Parte Matsumura! ¡Suéltamela! ¡Suéltala! ¡Matsumura, activo! ¡Oh! 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 ¡Bendito Boushlai! Todo el mundo con la mano arriba es lo que rompe. ¡Oh! 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 ¡Y se lo damos ahí! ¡Pues matala! ¡Pues matala! ¡Pues matala! Y mira como yo, controlo el beat. Yo me siento, un músico. ¡Oh! 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 Tu eres hermano de Felfa Divo. Yo soy tipo MC. ¡Solo yo me gano a mí! ¡D.j! Dice yo, 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 mano en el aire, gente, deme en tres, que vamos a prender esto, nega. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Y lo damos en tres, dos, más a loco! ¡Porque yo no soy de aquí! ¡Qué chico el crazy me ha dicho sencí! ¡Qué chico el crazy me ha dicho tencí! ¡Yo soy el lápiz consciente, tú estás debajo de mí! ¡Vean! ¡Estás debajo de mí! ¡Como! ¡Pero este tipo hoy tiene la muerte! ¡Oh! ¡A ti se te cayó la botella, tropezate con ella! ¡Por eso quédate sin respuesta! ¡Oye, ven a darte en un poquín detalle! ¡Oye, se la niego porque no salgo en el playe! ¡Oh! ¡Eden, es mejor que a ti te vayas! ¡Eden, a tu hijo le vine en sellar de calle! ¡Oh! ¡Eden, en sellar de calle! ¡Yo que en la calle he pasado hambre! ¡Ay! ¡Que a veces me faltan mis padres! ¡Pero aún así pude volverme un hombre! ¡Oh! ¡Eden, este pa' mí es un sacrilegio! ¡Eden, en la calle, por favor, no tiene precio! ¡Que me hable de calle, este niñito necio! ¡Si pa' mí le pagané! ¡Que me pido a mi prepa que el correcto! ¡Y esto! ¡Y no pa' un plan! ¡Ay, me imagínate! ¡Esto es fuego, nada más! ¡Es fuego y fuego y fuego! ¡Esto es al Majedón Freestyle! ¡Al Majedón Freestyle! ¡No vamos! ¡Con la decisión del jurado! ¡En tres, dos, uno! ¡M.R., un aplauso para Matsumura también! ¡Pasa, M.R., que lo crees! ¡La gran M.R. es de la casa! ¡Efra y N.K. este es la casa! ¡La gran M.R. es la casa, Bocachique en la casa! ¡N.K. mi crío! ¡No apurto! ¡Ya lo dijo! ¡Yo no tengo que repetirlo! ¡Entonces! ¡Saca uno de una vez! ¡Méclalo, lígalo! ¡Sácalo! ¡Oh, oh! ¡Ay, qué pasó! ¿Qué viste? ¡Que pase por aquí! ¿Quién? ¡N.P. ¡Oh, Dios! ¡N.P. saca el tuyo! ¡Mira a ver con quién te toca! La bebé en la casa de De Navarro ¡Adonis 10! ¡Adonis 10! ¡Por ahí anda R8 en la casa! ¡Y me dicen que Melvin, la cura, anda por ahí! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será que va a pasar esta noche? ¡Acuerden que esto es posible! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Gracias a Viva! Me dice el jurado ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Y Dios mío! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Si tú quieres un médico y comédico, yo no te estoy hablando del torponastra Pero tú eres un niño al que le falta cariño y por eso tu madre te está jodiendo el pediatra ¡Oh! 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 ¡Ey, te! ¡Con la misma energía! ¡Vamos ya! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Mátalo! Pero mira, cada vez que el ritmo me tripeo Raper, papá, pero que dicen que ahora ya que es bueno ¡Claro que yo tú eres un médico en carrafrase! Porque escribe malo, siempre escribe feo ¡Oh! ¡Y por eso yo lo gano y este no comprende ¡Como! Porque tú eres un médico, porque cuando escribe canciones ¡Nadie se lo entiende! ¡Sí! ¡Sabes por qué nadie me entiende! ¿ turbines de carra los médicos no es para todo el mundo? ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Wow! 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 ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Nero damos tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Pues mátalos! ¡Te dio un gravito! ¡Wow! ¡Él es menor, chancelo! Ok, ok, yo, yo, yo. ¡Ah, ah, ah! Sí, sí, sí. Férense, férense. ¡El agua es vida! ¡Esto es posible en la gracia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y Debbie Saracena! ¡La gente! ¡Qué lo que! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, yo, para! ¡Wow! 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 ¡Qué debe pasar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ah! Pero te demuestro que cada vez que yo rimo, bro. ¿Cómo? Yo lo rimo bien y siempre me robo el show. ¿Cómo? Que tu letra no le entiende que este rap es un incuestro. La gente como que ya no lo entiendo, soy Farmacia Karol, cabrón. ¡Ah! ¡Farmacia Karol! ¡Farmacia Karol! Pero está claro, men, que en esto no tiene rock en la pista. Tiene Farmacia Karol y si no, él es puyol. Pero no me caigas a muelas, idiota, no soy dentista. ¡Tiempo! ¡Quinta pausa! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Oh, Dios mío! Vamos a pasar de una vez con lo que es el 4x4 libre. Parte Adonis 10, termina NP, niño prodigio. Joshua, suéltalo. Joshua, suéltalo. Guayala. La tienes. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Yo! ¡Ele ocho en la casa! ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! ¡Mátalo! La recita que compita, a Donnie el de Margarita. ¡Oh! La aclaró la clicktonista, para cunar dinamita. ¡Amén, menor! Por favor, leotú, voces, chilloncita. Y por eso es que te gritan, porque eres una ternurita. ¡Oh! Pero ya que te pana, yo andaba en la plaza, rapeando a carcajada. Ahora vengo ahora, a llevarme todo, pana. Porque siempre di todo, sin llevarme nada. ¡Pero! Sin llevarme nada, que sin llevarme nada. ¡Qué descarado! ¿Esa la dijo a él y se lo dice en la cara. ¡Oh! Cajá, cállate la boca que en esto desampara. Tú viniste a la competencia, ahora te tocan las gradas. ¡Oh! Pero yo tengo poder. No hable la cara, es que aro mi poderito mi nivel. Una cosa que es rimar, una cosa que es nivel. Y otra es darlo todo en la narima. ¿No entiendes, men? ¡Oh! Tienes un momento y que darlo todo. Pero darlo todo no sirve porque frente a mí eres un bobo. Por eso es que yo te dialogo. No puedes hacerle señas. Si haces señas, eso es acto pa' demagogos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dip to punch! Rompelo, NP. ¡Oh! 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 ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! ¡Mátalo! Demagogo, bro. Yo tengo el flow que sale con todo este flow. Noble de demagogo que tú me haces golo, golo. Te quedo loco, bro. Tú giras como un trompo. No, no, digo que yo te rapí y te demostré todo mi hip-hop. ¡Ah! Sé que es mi Kikota, claro que puedo para meterle el rap. Versatilandida con tu creatividad. ¡Oh! A mí no me puede esperar, termina aquí, mira pa' allá. Yo miro para allá, se diferencia la seguridad. ¡Oh! ¡Última! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Pues matalo! Nos vamos con la decisión del jurado en... ¡3, 2, 1... ¡3, 2, 1... ¡A dos y 10! ¡Un aplauso PNP también! ¡Un aplauso PNP que esta no es la última! ¡Qué lo que! ¡Uy! ¡Ok! Ok, Jay Freestyle en la casa. Entonces, Universo, ¿lo tienes ahí? ¿Qué buscas? Ok. El premio del quinto lugar. No, Cotorra. ¿Lo tienes ahí? Elígelo ya. Claro, claro. ¿Quién es? Gente, gente, tú se vas a caer. ¡Exo Lirica! ¡Oh, Tito Paus! ¿Qué? Saca uno, Éxodo. El tuyo, cógelo. Mi gente, acuérdense. Esto es posible gracias a Viva. David Aracena. Marco Herrera. Vivi. Vivi en la casa que se portó como un caballero del Zodiaco. Rele poses. Entonces, seguimos ahí. Ya lo tienes. Gente, gente. Cuando yo mencione el siguiente nombre, yo quiero que esto se caiga con aplausos. ¡Que pase por aquí! ¡Kiko Flor! ¡Oh! ¡Bondito Paus! Mi gente. Esto va a ser un batallón, gente. Esto va a ser un batallón, gente. ¡Armada de llegar! For Life Music. ¡Ay! For Life Music. Sí. Entonces. Elígele la temática. La sacaste de la caja de Pandora ya. Dime, ¿cuál es? ¿Cuál es? La mano en la cabeza, ¿por qué? ¡Mentira! ¡La temática es mentira! Sí. Dos minutos. Cuatro por cuatro. Por la temática. Mentira. ¿Quién parte? Parte éxodo lirical. Parte éxodo lirical. ¿Hay energía o no? ¿Hay energía o no? ¡Vamos! ¡Quiero qué! ¡Quiero qué! Team Flow, aprovechen la clase que son gratis con todas ustedes que no tienen. ¡Vamos! ¡Vamos allá, gente! Soy lirical de San Pedro. Suéltame ese beat, papá. ¡Josua! ¡Josua! ¡Estrúyelo! ¡Ay! 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 ¡Es solo la parte en tres, dos, uno! ¡Mátalo! Es mentira que tú rapeas con lógica. Es mentira que tú sueltas rimas atómicas. Es mentira que eres el mejor de la calle. Pero la mentira se vuelve la edad con los oídos de un hipócrita. ¡Ay! Esa no es mentira, yo lo represento. No es mentira eso, mi nombre en el movimiento. ¡Ay! Mentira fue que tú viniste aquí sin argumentos. Y también mentira es que digan que aquí tú tienes talento. ¡Ay! 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 Son mentirosos lo que dicen que merecías y la batalla de los gallos. ¡Ay! Que tus padres reales te mintió como tu hijo. ¡Ay! 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 Eso te reviento. Eso que dijiste no entendí ni lo escuché. Solo sé que no hice bulla, solo sé que te abuché. Mentira es decir que eres duro por tener ese poloche. ¡Ay! ¡Ay sabes, rapaz! ¡Ay! ¡Ay! Tú no puedes la improvisación y tu rama al falso que la política de esta nación. Eso dopamine es mentira, eso ni si que se movió. Eso no es algo que tú dijiste y que no conmovió Eso es un problema que tu mente resolvió Mentira, es decir que eso fue duro, algo que ni se entendió Sí, sí que se entendió, porque tengo doble tempo Es mentira, si tú lo haces, te doy un ejemplo Sabes lo que te voy a decir, papá Es mentira que estés aquí porque no te ganaste tu lugar No me gané mi lugar, pero no fluyo ¿Qué pasa? Yo rapeo y aquí no huyo Mentira no es eso, mentira es que es un cucullo No me gané mi talento, pero aquí te quito el tuyo ¿Qué pasa? Esa es la realidad Tranquilo, porque te mato en un modo súbito Es mentira, él viene a quitarme mi talento Para no rapear con el de él y engañar a su propio público Mentira, es que en esta vuelta que tú estás montando Mentira no es que yo engaño a mi público Es que tú engañas a toda la gente con tu mierda improvisando Mira, tú no tienes improvisación Has repetido tres veces esa rima aquí, cabrón Es mentira que te usemos como público Y por eso avergüenzas tú el rap de esta nación Recuerda dar tú que siempre difamas Que mientes con tus mentiras y que tú nunca ganas Mentira decir que tú ganaste Y también sería mentira decir que quedamos en paz Tiempo Tito Poussla Ey, 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 pero qué Vamos con el 4x4 libre Ahora parte Kiko Flow Termina esto lirical Joshua, queme esa pena, quémalo La tiene Joshua La tengo Suéltala, suéltala Always Oh Todo el mundo con la energía, gente, Kiko Flow Oye 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 Deme la energía que ya estoy en llama ¿Cómo? Deme la energía ya viene la genkidama ¿Cómo? Este enanito no respira Cambiaron la temática Cambiaron la temática Se acabó tu mentira ¡Oh! Prepárenla genkidama Pero yo se la devuelvo ¿Cómo? Deme la mentira en la improvisación Si no me ganas Si aquí hay la corrupción No me hables de corrupción Ni tampoco de Saitama Te hablé de energía Y te hablé de genkidama Te hablé de energía De mentira Y no me ganas No me hables de Goku Que en esto yo soy Cenozama Eres Cenozama Solamente eres un fan Estás en la cama Eres un niño Como Genki One Pero tu rima Aquí no me impactan No me hables de Saitama Pana Yo vengo siendo Daichikang El saco de la memoria Me gustó su flow También me gustó su gloria Me gustó su estilo Me gustó su foria Entonces yo soy Toriyama Yo fui que creó la historia Por aquí le voy a matarlo En tierra fueron ni nada Que aquí puede insultarlo Tú eres Toriyama Porque dirige el guión Yo soy la mano de tu obra Mi llama me Toyotaro ¿Qué? Tú no puedes ser Toyotaro Tú no puedes ser Toyotaro ¿Cómo? Te digo por qué no me comparo Porque yo soy el London 2019 Y tú no quieres un Subaru Bállate la boca Última En este momento Cuando yo improviso Te muestro talento ¿Cómo? Mejor vete Un millón de años En la habitación del tiempo Que ni con ese entrenamiento Tú superas mi argumento ¡Tiempo! 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 ¡Ay Dios mío señores! ¡Ay! ¡Chema! ¡El diablo! ¡Esos son los argumentos! ¡Chema! ¡Chema! No me gustaría estar en los zapatos del jurado ¡Chema! Pensionalmente yo Creo que hay réplica aquí Demasiado nivel ¡Vamos! ¡Ahora! Acuérdense Que en YouTube Está rodando casos De los barrios De la mano de mi hermano Bill Promotion ¡Ay! ¡Casos de los barrios! ¡Chema! ¡Atención Chema! Oye el público ¿Qué dice el público? ¿Qué es lo que? ¡Ahora! ¿Qué dice el público? ¿Quién? 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 Está rellido, está rellido ¡Vamos allá gente! Con el veredicto del jurado En 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Gana eso! ¡Lirica! ¡Un aplauso para King Kong Flow! ¡Un aplauso para King Kong Flow! ¡Un aplauso para King Kong Flow! Ok, seguimos aquí Esto se hizo gracias viva Lo repito de nuevo ¡David Saracena! ¡David Saracena! Es el encargado de que esto se dé Y de aquí A 7 meses más el otro ¿Verdad? El séptimo cego ¡Qué calor! ¡Qué calor tengo! ¿Qué no pasó? Yo le dije de aquí a 7 meses Y él me dice que para febrero ¡Ay! ¡Es el próximo Armagedón Gol! ¡Ay! ¡Un aplauso gente! ¡Un aplauso gente! ¡Vamos con el siguiente participante! ¡Sácalo! ¡Gente! ¿Quién sacaste? ¡Dímelo en los oídos si tienes miedo! ¡No! ¡Dilo tú que no lo quiero decir yo! ¡La mamá del freestyle! ¡Estefanina Rubia! ¡Ahhh! ¡Quiero que la mamá del freestyle! ¡Saca un participante! ¡Ay dios mío! ¡Tito Punchline! ¡Vamos allá! ¡Versus! ¡RJ! ¡Au! ¡Sí! ¡Versus! ¡RJ! ¡Estefanina Rubia! ¡Versus! ¡RJ! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es! ¡Me desven la casa mi gente! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es! ¡Ponete con temática gente! ¿Ya sacaste la temática? ¡Yes! ¿Tú la tienes ahí? ¡Yes! ¿A que no la dice? ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es! ¿Cuál es? ¿Cuál es la temática? ¡Campeonato! ¡La temática es campeonato! Empieza Estefanina Rubia Sigue R.J. Acaba con ese gran... ¡Dios! ¡Suéltame uno! ¡La tienes! ¡Ay! 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 ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Eprovisándome siento como si soy un cristal! ¡Yo te mato porque suena hardcore! ¡Ay! ¡Gana el girl! ¡Y demostré que por encima de todas las mujeres yo soy la mejor! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso dijo que te molesta! Y a ti dinamita te ponía a coger carpetas ¡Ah! ¡Y yo te tiro una jinky dama! ¡Tu campeonato más falso! ¡Cartongo de Janet con la chama! ¡Eso! ¡Vada yo tengo sicario! ¡Ah! ¡No digas que eres buena! ¡Que a ti ya te doy sicario! ¡¿Cómo?! ¡Yo te mato y lo hago a diario! ¡Yo gane el campeonato! ¡Pero fue en contra de todos los comentarios! ¡Ah! ¡En contra de todos los comentarios! ¡¿Comentario?! ¡Porque tú eres malo y no use el abecedario! Yo te mato porque tú eres como los animales, tú no vas a ganar, tú eres como las estrellas orientales Los animales te mato ya son geniales, no digan que ella es muy dura y que tiene rimas geniales Yo la mato con rimas bestiales, tú no vas a ganar campeonato porque eres animal y no sueltas rimas racionales No sueltas rimas racionales, es verdad, tal vez tú tengas razón Que se siente que contigo sin eso, por encima de ti soy la reina de la improvisación No digas que tú eres buena, que esa mierda no impresiona Hay muchas mujeres que rapean más que esta puta persona Así que recuerda, hija de tu madre, no puedes tener la corona Yo aquí no te tiro puya, soy hija de mi madre, no soy hija de la tuya Como yo ninguna, tú eres como los toros 10 años y no ganas una Última, última Te voy a ganar porque en esta no hay cuadernos, yo soy como los toros porque yo nunca he ganado Y tú eres como la toro porque te han pegado 15 cuernos Tiempo, 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 un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso Y si lo damos en 3, 2, 1, vamos a empatar Mira como ven en esta, yo tengo fluidez demostrando a mis panas que en esta vuelta tengo nivel No pueden hacer lo que yo hago porque yo lo hago al 100, solamente yo tengo el talento y yo tengo todo el nivel Tú dices que tú eres la mamá, pero tú en esta tú no vas a poder Tú dices que tú eres la mamá, pero tú no vas a hacer lo que yo hago y como quieras no me aploquemos rey Yo a ti no te tiro puya, soy la mamá, soy la mamá tuya Porque tú en esto suena insípido, haciendo doble tempo clásico de jodisímulo ¿Qué es? Te vas a decir malo, aquí yo te entro a palo Déjame explicarte como en esta yo lo igualo Tú no eres mi mamá, a ti yo te cago a palo Si tú fueras mi mamá, yo viviera rapeando malo Si era tu mamá, tú vinieras ganando malo Los 25 mil en esta yo vine a ganarlo Ganó la copa el majedón Pregúntale al público, ¿quién es la reina de improvisación? Te voy a decir malo, te voy a explicar, eso te pesa Te vengo a explicar que yo tengo lo que comienza Tú no eres la reina porque contigo tú te tropiezas 25 mil de pesos por peso de tener conciencia Por peso de tener conciencia Yo te mato, soy tu dolor de cabeza Lo que tú cosechas, eso será lo que siempre lo siento R.J Perdiste la ropa de diciembre Te voy a decir algo, hermano, ya yo vengo de repente Te voy a decir algo, yo te mato y lo hago siempre Ella dice te mato, te mato corruptamente No es te mato, me pusieron la más torpe que hay enfrente En YouTube, tú no coges view Improvisando yo tengo la actitud Dame el respeto porque tengo la actitud Así de repetitiva yo soy más dura que tú ¡Bien! ¡Páralo a ella! ¡Páralo a ella! ¡Páralo a ella! ¡Páralo a ella! Batalló El Benedito Cel Jurado Jurado A la cuenta de 3 2 1 ¡Hácelo! ¡Este es María Rubia! ¡Rubia! ¡Un aplauso, PNJ! ¡Hácelo! Oigan que lo que es! El que no tuvo la oportunidad de estar en esta Activo a él Attention please en inglés para lo que no entienden en español ¡Atención please! ¡Atención please! Vengalo que es! El que no tuvo la oportunidad de estar aquí en febrero viene el próximo al Majedón gol a otro nivel un chisman que este porque ya aprendimos de la falla y de la vaina de gente se está dando duro, sí o no quiero que sí o no atención Chema ¿seguimos? ¿cuál es la para? ¿seguimos sí o no? vamos a seguir, ¿qué es lo que? ¿seguimos? ¿cuál es el siguiente participante? vaya, vaya, que pase por aquí ¡Limba! ¡Limba! ¡Elíjalo tú mismo! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Bobo! ¡Ay Bobo! ¡Yo enfrí! ¡Ay Bobo! ¡Se siente la para! ¡Ella en fría en la casa! ¡Bibi! ¡Se siente la para así o qué? ¡Ay! ¡Ay Bobo! ¡Versus! ¡Quién! ¡Rapé! ¡Oh Tito Pounceline! ¡Se va a caer la casa! ¡Se va a caer el hogar! Esta era la final traímos la final a octavos ¡Por ahí anda! ¡Pero no me hace dos gols! ¡Por ahí anda! ¡El Bobo Tito A! ¡Qué del clan! ¡Por ahí anda Roja Blanc! ¡Qué del clan! ¡Eso lo hicimos nosotros entre toditos y se le agradece! ¡Chin a chin! ¡Yo le voy dando su pañuelo a Navaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Just a Legend! Ok, seguimos aquí La temática ¿Cuál? ¿La temática es? ¿Cuál? ¡Dila! ¡Ateo! ¡Ateo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ateo! ¡La temática es ateo, bro! ¡Oh Dios! ¡La temática es ateo! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Si la temática es ateo! ¡Pon la pista! ¡Tú como que no creen en ello! ¡Ponla! ¡Ahí! ¡Oye el bae! ¡FOR LIFE! ¡Es que yo quiero a todo el mundo con la mano arriba! ¿Quiero qué? ¡Ae! ¡Oh! 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 ¡Y se los damos en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡GO! Yo Limba viene improvisando Ando diabulando con la esencia divina ¡Foxin canalla! Este se hace ateo por conveniencia ¡Ateo! ¡Ateo! ¡Hombre! ¡Y sal de la batalla! ¡Oh! ¡Es un problema! Tú eres kaiser y no le ganas ateo, Oremas ¡Oh! ¡Por eso es que a ti yo te gano, chamaquita! ¡Que se jodan los ateos y yo sudo agua bendita! ¡Ah! ¡Tú sudo agua bendita! ¡Pero cuando Limba vomita! ¡Te da la vuelta al cuello como la de la esorcita! ¡Eh! ¡Ponpai! ¡Entiende, excita! ¡Que cuando Limba rapea no hay ningún dios que cita! ¡Eh! ¡Ni sin dios que cita! ¡Y ninguno te crea! ¡Porque sabe panita! ¡Que en esto no pelea! ¡Te gana dinamita! ¡Te gano como sea! ¡No me hable de la esorcita! Y así eres más malo que Andrea ¡No me hable de la esorcita! ¡Pero Andrea quien la vea con su plena mente limpia lo asusta! ¡Yo digo la verdad tan clara! ¡Creo que moriré crucificado, hijo de puta! ¡Eh! ¡Creo que moriré crucificado! ¡Porque todo el mundo sabe que tú eres un retrasado! ¡Oh! ¿Y sabe por qué? ¡Porque no eres referente! ¡Porque te siente Dios! ¡Pero ya perdiste a tu creyente! ¡Oh! ¡No me hable de la creyente! ¡Y mis creyentes ahora creen en ti permanentemente! ¡¿Cómo?! ¿Sabes por qué? ¡Porque nadie tiene un fan aquí en este can! ¡Que pueda decir que es decente! ¡Ah! ¡Es decente! ¡Pero yo te tiro rimas que te dejan en la cima para que te cueste! ¡¿Cómo?! ¡A mí me llaman Jesucristo! ¡Y no existe enclavo tan grande como para un Dios como este! ¡Ah! 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 ¡Bendidoください! ¡Guau! ¡Qué batallón, Dios! ¿A qué nos vamos ahora, Universo? Cuatro por cuatro, libre, parte rapper, termina, limba R8 en la casa, propane RD Acuérdense que hay casa de barrio en las redes sociales, en YouTube Que lo que, jajajaja, vamos a que fluya gente, la mano va a ser Oh, 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 oh Y se la damos en 3, 2, 1, pues mátalo Ey, 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 soy un beta pura sangre, chamaco aquí, yo sí soy el que te expande Manejo en un lambo y estoy matando a limba, porque tú eres un lambón y a dinamita le lambe A dinamita le lambe, pero cuando improviso paso pelman, es crítonita que se expande Brother, yo improviso de redita, limba recita su flow y te quedas muy grande Te quedas muy grande, camarada, claro que tú improvisas de revista, porque las rimas tuyas son importadas ¿Cómo? Tú me entiendes que yo sí soy de mente, yo sí soy de revista, porque le llego a la gente Le llego a la gente, estoy tranquilo, compadre Es que yo te estoy hoy metiendo un New York Punks Nightwide Te estoy hablando de revista, contigo no improviso, tan solo yo pierdo el time Tú pierdes el tiempo y lo pierdes en New York, porque sabes que aquí, panita, soy el mejor Es que tú no sabes quién soy, yo tengo un talento como el Listing, lo lanzo diario, ya que te gano hoy Hoy tú no me ganas, porque el viento, pana, está soplando a mi favor Tú no estás viendo que tú eres una revista de Naruto, y yo soy una revista muy hardcore Muy hardcore, muy hardcore, pero sé que no lo ve Tú me estás hablando de viento, pero no tienes fluidez ¿Cómo? El viento ni tú te lo crees, porque yo soy el avalta y con un aire acondicionado y con dos abanico en tres ¡Oh! ¡Oh! Esto significa que estás frío Tranquilo, mi amigo Que de ti yo me río Soy un rey león y la red fue vista por mis pupilas ¡Ah! Hoy seno contigo, tío ¡Bien! ¡Well! ¡Ben, ben, ben! ¡Bálaro! ¡Así no, por favor! ¡Ahora! Lo que me encanta de eso Es que ellos se matan verbalmente Pero al final Se van a comer little scissors juntos ¡Ah! Fritura Bars, Fritura Bars Vamos con el evento del jurado Vamos en 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Hay réplica! ¡Réplica, réplica! ¡Réplica, réplica! ¡Guillao, guillao! ¡Vamos allá, vamos allá! Cuatro intervenciones, cuatro por cuatro ¡Libre! ¡Libre! ¿De verdad oyeron? ¡Ponme el beat! ¡Álvaro, el DJ es nativo! ¡No tuve que feliz! ¡Oye, ese beat! ¡DJ Joshua! ¡No el mundo contando! ¡Wow! 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 ¡Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Mátalo! ¡Qué idiota! Que lo que soy de Spool Demuestro que no gana el concurso ¡Ay! Bro, date quieto, manga tu baúl Que yo vine a saciarme la C Que me quedo en Red Bull ¡Ay! En Red Bull, en Red Bull Pero no es pa' tanto No de Red Bull no fue el cool Lo digo cuando canto ¡Ay! ¿Sabes por qué? Porque yo no soy monótono Depul, te llego Tano Y las gemas son mi micrófono ¡Ay! El de la Tash El de la Tash El de la Tano ¿Qué me importa Tano? Si lo dejo sin mano Es que este flow es sobrehumano Mi hermano Mi métrica Contra tu rima patética Soy más bacano ¡Ay! ¡Ay! Dame la mano ¡Ay! El gemas yo me la puse En el cinturón de Orión ¡Ay! Con eso te rapeando Soy rotundo ¿Tú sabes cómo me llaman? A mí me llaman Devorador de mundos ¡Ay! Devorador de mundos Pues yo soy Marte Sin oxígeno Bien salado Y nauseabundo ¡Ay! Así que cuando tú me tragues Me vuelvo una billudama Y desaparezco en segundo ¡Ay! ¡Ay! Te mando pa' la farmacia Habla de mundos Tengo el mejor flow de la galaxia ¿Por qué? Porque tú eres un payaso No ha de ver el mundo Se llama Que yo te mando a la luna De un fuetazo ¡Ay! De un fuetazo ¡Qué bien! Voy pa' allá Y reconecto piedras lunares ¡Ay! Cuando salgas de allá pa' acá Dijo quién A mí tú no me ganas, brother Yo tiro rimas bestiales ¡Última! Te trabate al igual que yo Última Así que ese punto El jurado no lo contó ¡Ay! ¿Sabes por qué? Porque te gano mi hermano Porque yo soy Ben 10 Y vine con el OVNI Tiene mi mano ¡Tiempo! ¡Vito Posh! Yo no quisiera estar En la piel de los jurados Ni con media ¡No! Ahora Quizás No vamos con la decisión del jurado En 3 ¡2! ¡1! ¡Lipa! ¡Un aplauso para Javier! ¡Un aplauso para Javier! ¡Un aplauso para Javier! ¿Quién tienes ahí? ¿A quién tienes ahí? ¡Janet Queen! ¡Que pase al escenario Janet Queen! ¡Javier! Javier dice presente ¡Dévere a Javier! ¡Bienvenida Janet Queen! ¡Elí es tu micrófono! ¡Y elí es tu participante! ¡Bienvenida Janet Queen! ¡Felpa Vivo! ¡Felpa Vivo! ¡Bienvenida Janet Queen! ¡Que lo que es, que lo que es! ¡Ok! ¡Saca la temática, sácala! La temática es... ¡Envidia! ¡Envidia! ¡Frecuencia Césico Torre en la casa! ¡Ok! La buena frecuencia, frecuencia Rey Divo, toma tu micrófono ¡Ese es tu micrófono! ¡Tu alma de reglamento! ¡Pues ya anda canero! ¡DJ Joshua, dime que sí! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Empieza Janet Cui! ¡Es que sube el mundo contando para que se oiga bonito! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1, 2! ¡Mátalo! ¡Esto represento! ¡Yo rompo con mi talento a todas estas ratas insectos! ¡Con las rimas Kenji insecto! ¡Esto! ¡Esto me tiene mi envidia que las rubias a mi talento! ¡Oh! ¡Fanando! 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 3, 2, 1, pues, ¡go! ¡Ten que la una! ¡Ten que la una! ¡Ten que la una! ¡Ten que la una! Oye, llegan los fans. La felpa improvisando con el clan. Soy un talibán y tengo un par de vainas. Un imán. Oye, que es lo que yo tengo el clan. Envidia a lo que tú eres. A lo que no pudiste, otro logras. ¡Tiempo! 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 ¡Páusalo, Joshua! ¡Páusalo! Es esa misma pizza en Q. ¿Por qué? Porque ahora viene... ¿Qué es lo que viene? 4x4, libre. 4x4, libre. Libertad de expresión. Parte felpa vivo. Parte felpa vivo. Termina en el 10. ¡Fui! ¡Ay! 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 Tranquilo, respira hondo, yo te la pongo A tu otro raperos me lo como como mofongo Que me venga a ganar, yo le propongo Ella es mi mamá, claro, porque me ganó con pongo ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Un aplauso, gente! ¡Un aplauso! ¡Esto es Almagedón Gold! ¡Almagedón Gold! Traídos ustedes, gracias a Viva ¡Ahora! ¡Vivi! ¡Ahora! ¡Che, más es y cosor! ¡Ahora! ¡Nos vamos con la decisión del jurado! ¡La decisión! ¡En! ¡Atentos, jurados, por favor! ¡Yuchas! ¡En 3, 2, 1! ¡Felpa, viva! ¡Un aplauso, Mariales! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Esto es Almagedón! 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 ¡Oh! ¡Aquiramba y Batallones! For Life Music en la casa For Life Music Música barrial en la casa El profeta es al revés Aposento Arthur No a gusto Mencionando Aposento, mirá lo que sale For Life Invencionando Aposento, mirá lo que sale Producción La temática es... ¡Religión! ¡Religión! ¡Bailoro! ¡Qué dije! ¡No confíenme! ¡Vamos allá! ¡Oh! 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 ¡Baje dos! ¡Gol! ¡Oh! 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 Lo tuyo no pega con coquí Panas mío ven acá, ven y vamos allí De lo que tú digas yo sí me voy a reír ¡Religión! ¡Nadie pensaría en ti! Tranquilo, tú no me conoces Yo soy un ateo, no creemos en falsos dioses Tu nivel, súbelo, no hay número Que yo tengo más hijos que un mimito catecúmeno ¡Damn! ¿Y quién es catecúmeno? Tú estás hablando de vainas raras de un energúmeno Acuérdate que Dios solamente mide corazón Y tú estás hablando porquería de número Porquería de número no puede en esta táctica No creo en el combate, pana, llegó esta hábitat Tú hablas de religión pero a ti te escucha menos Que al Papa en una conferencia en África ¡Damn! Tengo una conferencia en África Pa' rapear conmigo a ti te falta mucha práctica Esto sí que estaba escrito Llegó Jesucristo derrumbando tu fiesta satánica ¡Ven, fiesta satánica, pana! Date tranquilito que ahora mismo en esto no me gana Tú dices Jesucristo, tu talento no lo he visto Tu talento aparece porque es una fiesta pagana Esto es una fiesta pagana Pero si tú quieres te invito, pana, hablamos mañana Yo soy malo, a este voy a retirarlo Me siento un satánico, le estoy dando una fiesta en palo Que te falas pero que eres un gusano Que tú no me ganas pana porque suena malo Pero ahora mismo no derrapas, derrapas en clase Yo entro como el Papa en el Vaticano ¡Ven, entra con el Papa en el Vaticano! Tú hablas de religión y lo practicamos Una pregunta, esto dice Daniel Si pregunta por los ángeles, tranquilo que aquí estamos ¡Ah, que aquí estamos! Pero tranquilo, suelto, baba Porque de esa rima creo que te despatillaba Le llaman Jesucristo, a este que habla baba Le llaman Jesucristo, una buena rima no clava Una buena rima no clava Tranquilo que yo me sacrificé por mi manada Esa letra tuya no me agrada Yo creo en Jesús y en Dios Y usted perdió por los cuentos de hadas Por los cuentos de hadas pero que tú eres un demente Pero aparte de eso tú no eres un referente No lo veo serio, no tienes criterio Soy el Imperio Romano Y tú eres Romano el oponente ¡Diez! 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 Yo creo que tú vas a callar, eso dinamita, lo siento es sencillera, se te apagó tu chispa. Te hago mi chispa, eso no es verdad, te falta demasiado verbo para llegar a la realidad. Tu verso no tiene calidad, tú me ganaste por tongo y un tongo solo es una casualidad. Un tongo solo es una casualidad, pero ocurre tranquilo, porque en esto lo he lanzado. Te recuerda el circuito cerrado, todo el resultado, ahí no hablaste, porque el tongo fue de tu lado. El tongo fue de mi lado, un tongo hablador, es putero, usted no le me agrado. Yo si un pato era celebrado, porque inventó conmigo y en primera el cabrón quedó eliminado. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Batalló la final de los octavos de final. Para ahí que vienen comerciales, me acaba de decir Davis que Marcos Herrera, Seco y el director de Viva. Estamos bien. Se comprometen con hacer el próximo Almagedón Gol en febrero. ¡Ya tú sabes dónde has sellado ahí! ¡Vamos allá! Ahora, nos vamos con la decisión del jurado. En 3, 2, 1... ¡Réplica! ¡Réplica! No quisiera estar en la piel de los jurados, porque esto batalló así. Esta noche tenemos sangre entre Genki One versus Didi Glow. Bueno. Melvin la cura versus R8 en la casa. ¿A quién tú vas, Chema? Personalmente, ¿a quién tú vas, Chema? Yo no apuesto cuando la cosa está así. ¡Ay! ¿A quién tú vas? Al que gane. ¿A quién va el profeta? Se nos pierde. ¡Ok! ¿Tienes miedo de hablar ahora? DJ Joshua. ¿Me la tienes ahí? Voy al que gane porque se nos pierde. ¡DJ Joshua! ¡La pusiste! ¡Ay! ¡Esa es! ¡Wow! ¡Cuánto dinamita! ¿Qué es lo que? ¡Oh! ¡El público! ¡Wow! 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 ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Lamentablemente, esta réplica fue en vano. Tú el mundo está claro, patética, que te gano. ¡Ay! Pero de normal a los novato hay que chancearlos para no frustrarles los sueños demasiado temprano. ¡Ay! 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 La realidad, versatilidad, tu suena a mano. Tú ves la habilidad, creatividad en el hermano. ¡Esto es la Navidad! ¡Ya te dieron el regalo! ¡Esto es la Navidad! ¡Ya te dieron el renalo! ¡Esto es la Navidad! ¡Rigaba con A, con A! Y después volver al mano. ¡Ay! Tranquilo te gano temprano. Eso no es solo de nada. Tu capacidad ya te la superamos. ¡Ay! Tranquilo que ahora mismo un referente. ¡Ay! Pero aparte de eso, loco, esto es evidente. ¡Ay! Hablo de capacidad, que esto se escapa de la gente. ¡Puta! Yo soy Vegeta y ya me puse el lente. ¡Ay! Si tú era Vegeta y te pusiste el lente. Con mi kit impresionante te lo rompí, quedan en tu frente. ¡Ay! Te quiero que yo soy demente. Siente el que encima del ring. Yo soy un Saiyajin super diferente. ¡Ay! Yo soy un Saiyajin super diferente y veo que ahora tú acabas de perder en todo el torneo. ¡Ultima! Que tú eres un Saiyajin diferente lo veo. ¡Oh! Y estando de puta y droga, esa mierda no la crees. ¡Tiempo! ¡Tito Fausta! ¡Tiempo! ¡Chema, chema, chema, chema! ¡Está picante o no está picante? ¡Está picante! ¡Está picante o no está picante! ¡Está tequila! ¡Ay! ¡El maldito del jurado, chema! Ahora... Nos vamos con la decisión del jurado. ¡En tres! ¡En dos! ¡En uno! ¡Tiempo! Dinamita Dinamita Un aplauso vencilleras